Hola queridos amigos de Charlie Pantojista ¿Cómo estáis todos? Reciban un gran saludo Bueno ya estamos a 12 de enero del 2019 Yo pues bueno Uy el sol El sol es 8 de la mañana Iniciando mis actividades diarias Tuve 15 días de vacaciones Regresé al trabajo este miércoles pasado 9 de enero Hoy sábado 12 Pues ya me toca regresar a la escuela Como sabéis Todos estoy estudiando una segunda carrera Yo tengo el doctorado en lingüística antropológica Y ejercí unos 15 años Pero por varias razones Tanto personales como situacionales Tanto muchas que estuvieron en mis manos Como otras que no estuvieron en mis manos Pues tuve que cambiar de Tuve la oportunidad de tener un trabajo Quizá no mejor remunerado Pero si este Un trabajo estable Un trabajo con muchas este Con más garantías Y También por motivos de salud Y cambié de giro Y me dediqué al área de la salud Y ahora pues estoy estudiando la Carrera de La profesión de psicología No sé que tengo que ver yo de psicólogo Pero bueno Como estoy en el área de la salud Y bueno creo que me Me va Me servirá de algo Me ha servido Bueno pues yo Estoy feliz de saludaros Estoy feliz porque He bajado unos 2 o 3 kilos De los que ya subí De los que subí En las vacaciones Con tanto pavo Y tanta Comida navideña Tanto Tanto Tanta sidra Champagne Tanta cerveza Tanto whisky Bueno no tanto Porque como sabéis Yo estoy tomando Muchos medicamentos Y no puedo excederme En el alcohol Pero si tomé algunas Y Pues el alcohol Te hincha El alcohol Es muy engordativo Y hay que tomarlo Con mesura Pero bueno Y hay que cuidarse Y bajar los Los kilos ganados Las libras No sé como le digáis Ustedes Vosotros La mañana Aquí está preciosa Aquí bueno El frío Aquí la temperatura Estamos como a No sé 18 grados 19 grados Pero para aquí Aquí es muy frío Yo tengo una cierta tolerancia Al frío Yo tengo una cierta tolerancia Al frío Más que Mis compatriotas Yucatecos Porque también Mira Todo el año Estamos Estamos soportando Tanto calor Alcanzamos Aquí en Yucatán Como estamos cerca Del trópico Alcanzamos A temperaturas Hasta de 40 42 grados Este año Pasado 2018 Alcanzamos Los 42 Fue una cosa Era un infierno Yo no lo sentí tanto Porque tanto en la oficina Como en la casa Pues tenemos el aire El aire acondicionado ¿No? Aquí en vez de calefacción Tenemos aires acondicionados Porque Por las tardes El calor no se soporta Cuando ya el sol Ha pasado el cenit Y ya son las 3 de la tarde 4 de la tarde El calor es espantoso Afortunadamente A diferencia de otros lugares Calurosos de De México En Yucatán Por las noches Pues refresca bastante Y como estamos rodeados De mar Somos una península Estamos en una península Yucatán es una península Pues Y yo vivo en un En un rumbo Bastante Que está En automóvil Está a unos 15-20 minutos Del mar Entonces Pues si refresca bastante Por las noches Afortunadamente Y bueno pues El sol no me deja Espero ver sus comentarios Y yo me llevo mi té Un té verde Con sabor de Creo de Frambuesa Y kiwi No se que Espero sus comentarios Y sus saludos Como siempre Hoy he colgado Muchas fotitos De Isabel Videos también Voy a seguir haciéndolo Tengo el propósito Este 2019 De centrarme En la cuenta Charlie Pantojista Y vengo con todo Voy a dejar Todas mis fotos Todas mis fotos Colgadas O todos mis videos Muchos saludos Y Más tarde nos vemos Aquí estamos Chau Chau